Construcción de triángulos para primero de la ESO El primer caso sería construir un triángulo conocidos dos ángulos y un lado común a ambos Situamos el lado y ahora vamos a transportar cada uno de los ángulos con el compás Para ello hacemos centro en el vértice A, hemos cogido una medida cualquiera de compás y la vamos a llevar exactamente igual a uno de los extremos del lado No hay que cambiar la medida Una vez que ya tenemos este arco, vamos a coger la medida que hay entre el punto 1 y el 2 que es la abertura que tiene ese ángulo Lo cogemos también con el compás y a su vez lo vamos a llevar desde el punto 1, sin cambiar la medida, siempre hasta que corte el primer arco que hemos trazado y lo que estaríamos haciendo es transportar ese punto 2 Si pasamos una recta por ahí, veréis que va a ser paralela al lado del ángulo Para demostrarlo, pues vamos a duplicar ese lado y si lo ponemos ahí, veréis que pasa perfectamente por el punto 2 Vamos a llevar ahora el ángulo B Vamos a llevar ahora el ángulo B también con el compás Para ello cogemos una medida cualquiera, arbitraria Yo recomiendo que no sean muy pequeñas porque siempre es mejor para abrir el compás, cogemos una medida cualquiera y esa medida exactamente igual la vamos a llevar al otro extremo Trazamos el arco el mismo arco y ahora vamos a coger la medida entre los puntos 3 y 4 del ángulo B que es donde cortaría ese arco con los lados del ángulo Cogemos la medida con el compás, lo ajustamos todo lo que podamos y vamos a llevar desde el punto 3 haciendo centro ahí, trazamos el arco ¿Dónde corta? Sería el punto 4 Pasamos la recta que veis que también coincide bastante y ahora lo único que tenemos que hacer es alargar esos dos lados para cerrar ese triángulo y el triángulo ya estaría hecho Eso sería la solución Vamos a ver un segundo caso de triángulo conocido el lado y nos piden que sea un triángulo equilátero Para ello vamos a coger el lado que al ser equilátero va a ser igual en cada uno de ellos o sea, va a ser con la misma medida los tres lados Cogemos la medida con el compás la medida del lado, desde el extremo trazamos un arco y desde el otro lado hacemos lo mismo Donde se cortan los dos lados o los dos arcos, perdón pues sería el punto C o sea, el tercer vértice que estamos buscando Esa sería la solución Vamos a ver el tercer caso Construir un triángulo rectángulo conocida la hipotenusa M y un cateto N Para ello he señalado triángulo rectángulo confluorescente para que veáis que eso es otro dato más del problema Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto Luego sitúo el lado N y hago ángulo recto ahí, de forma auxiliar Ahí va a estar el otro cateto el que estoy buscando ¿Pero con qué longitud? Pues para eso tengo la medida de la hipotenusa que la voy a llevar con el compás Cojo la medida con el compás y hago centro en el otro extremo del lado N y trazo el arco donde me corte con esta recta auxiliar que yo he hecho a puntos pues me está dando el tercer vértice quiere decir que yo ahora lo único que tengo que hacer es unir y ya tendría el triángulo trazado con las medidas correspondientes a los datos Por último conocidos dos catetos construir un triángulo rectángulo vuelvo a insistir que el triángulo rectángulo es ya un dato quiere decir que los dos catetos van a formar 90 grados luego transportamos esos catetos a 90 grados lo podemos hacer con la escuadra y el cartagón y a continuación ya ponemos la hipotenusa y ya estaría hecho que te pare que te pare que te pare que te pare que te pare